En este capítulo trascendental que ha transformado nuestras vidas, la educación cobra aún más vital importancia. Es el momento del conocimiento. Por eso trabajamos para que nuestros estudiantes puedan volver al campus de la universidad de manera segura. Hemos adecuado las instalaciones con estrictos protocolos de bioseguridad para que la vida universitaria y los planes profesionales sigan adelante. Adaptamos nuestros laboratorios y talleres para no dejar de crear, para seguir investigando. Reformamos todos los espacios físicos para compartir entre todos, eso sí, con tapabocas y cumpliendo los requerimientos de distanciamiento social. Aquellos estudiantes que por diversas razones deciden no asistir al campus pueden revivir en video las sesiones presenciales de manera virtual y así no perderse ningún detalle. Pero lograr el éxito de esta estrategia requiere el esfuerzo de todos. Por ello debemos hacerlo de manera colaborativa, creativa y comprometida. Queremos garantizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Estamos contentos de recibirlos muy pronto en nuestra universidad. Gracias. Gracias. Gracias.